Una variedad de productos franceses que van desde gastronomía, turismo, hasta la promoción de arte, se encuentran reunidos en la Casa de Francia, la cual fue inaugurada en el marco de la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. Durante la apertura de este recinto, que se instaló en la Casa del Conde Roule en Guanajuato capital, la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, agradeció al gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, por brindarles este espacio que permanecerá abierto hasta el 29 de octubre. El público visitante podrá ver exposiciones de artistas, así como de degustaciones de platillos tradicionales, además de que se realizarán charlas y presentaciones de libros en torno al país galo. De igual manera estarán diversos módulos de información para aquellos que quieran estudiar, visitar y conocer la cultura de este país con mayor profundidad. Notimex.